Un campesino murió desangrado después de ser baleado por otro sujeto de oficio zapatero en el barrio de La Estrella de la ciudad de Zitbalche, Calquiní. Testigos aseguran que desde hace más de 30 años habían existido diferencias y fue alrededor de las 14 horas cuando se escuchó un disparo de arma de fuego, mismo que le arrebató la vida al hombre. El asesino fue detenido y turnado a la Fiscalía General del Estado por el delito de homicidio a título doloso, mientras que el personal del Servicio Médico Forense procedió al levantamiento del cuerpo para realizarle la necropsia de ley y después entregarlo a sus familiares para su cristiana sepultura.